4x4 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 el perrón y también huele los topes le habíamos metido nitro las vaquitas esta muy gorda esta vaca le iba a preguntar para donde queda la colonia para allá que no se pues se supone que esta la virgen del chorrito aquí la gente viene y hoy no veo en mi canal vamos para Badiraguato Ramses y yo y vamos a ir a hacer unas vueltas para allá unos rollos y vamos a aprovechar para grabarles un video como es un viaje y como nos la pasamos Ramses y yo en la carretera y en Badiraguato desde aquí de la manguera osea del árbol de mango ya recogí a Ramses aquí vamos a para que le pinte la boca pero vengo comiendo paleta se me iba a pintarme la barba bueno pues aquí el video es otra tarde que vamos para Badiraguato y vamos a ir a agarrar cura un rato vamos a ir para allá para la virgen del chorrito la virgen del chorrito se llama es para allá para el barril ah pues aquí vamos a probar entonces ahí le vamos a grabar un poco en el camino también aquí vamos saliendo por lo pronto llegamos a echar gota y aquí vamos jalado tendido jalado tendido como? como bandido wey aquí empieza pues quédense con nosotros en el video espero les guste con nosotros aquí arrancamos que mandeando la banda escuchar a mi me apodan el lobo aquí en las vegas a mi me apodan una ruta pequeña una foto de justo de bien chino pa si está por aquí y la papadita está por allá como la ve una camantita como la de esta hay que comprar una camantita grande si mas adelante Yo voy a comprar algo, una camioneta chila mínimo Pero más adelante Ya el Versa, ya ha dado mucho Pero está nuevo, todo de hierro, todo de aguanta Algo que me pasó ahorita, se lo puedo contarnos Es referente al cubrebocas Pues ahorita venía, venía platicando con Tancel Entonces, darte cuenta que se metió un moco o no sé qué Un mosquito, no sé qué fue lo que fue al carro Porque bajé un poquito la ventana Entonces, a lo que voy es que lo maté, ¿verdad? Y quedó en el tablero Y yo, la neta, soy muy... me desespera pues mirar algo en el tablero, una basura o lo que sea Entonces yo le estaba soplando macizo Así que te acuerdas que le decía A ese, y no se movía O sea, no volaba, y venía terco yo Pero puro roño Era cuando eso no estaba tan fuerte el COVID Y me lo puse aquí el otro día así porque me venía al carro Y dije, ay, me curabocas Y me curabocas, me dijo Me dijo, burro lo trae aquí, pues Y yo, ay ¿Qué perro lo remarcaste ahí, güey? Burro, ¿cómo te digo? Burro, aquí lo traen Mira, y vacas Ahorita ya ves que yo le estaba soplando y soplando Y no se iba el animalito, ¿por qué roño? Venía aquí pues Y no se iba 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 Y por cierto, me vio engogando Y no se iba y no se iba Pero igual La razón que me lo puse es porque Nos paró un raten ahí Y pues Acabamos probada Y no, y no Ellos no traen cubrebocas, rancés Y nos preguntaron, ¿cuándo se dirigen? Porque, ¿cuándo se dirigen? Y ya saben que vamos para ir a Guato Entonces, ¿para qué nos preguntan? Vamos para Culiacán Pero es que sí, hay muchos pueblitos Para acá Le dijeron, vamos Y nos preguntaron, ¿cuándo vamos para Culiacán? Le dijeron, sí Pueden ser los sitios Hay muchos pueblos para acá Que la embajada, no sé dónde Que la embajada, no sé por qué Ya va, pues aquí nos bajamos A ver si te viene un ratito Hazte cuenta que no me voy a California Si te llegué a Guato Tenemos cuánto? 20 minutos corridos Nosotros tenemos como media hora ¿Media hora? Ya te acuerdas que tenemos como Cinco horas? Como cinco horas manejando Y nos paramos aquí a ver si te viene un ratito La gente está haciendo un calorón De la chingada, ¿verdad? Bueno, estamos listos aquí Los cerros, gotas Está chingado aquí La neta, nos queríamos parar en la gasolina No nos paramos, no hay ninguna Bueno, para comprar un cubo pues Si es que andamos Pero aquí, síguese quedando aquí Vamos agarrando cura, pensé yo Así es que, ¿Manejas tú? Bueno, vamos a manejar Rancés un rato Yo la gente estaba muy bien cansado No, mentira No, mentira Yo voy a manejar Igual me vuelo para allá Ah bueno pues Se me hizo muy interesante, miren Aquí vamos rumbo a Guato Y se me hace muy correcto por parte de ellos Ahí se ha puesto revisión Sanitaria de Covid-19 En Badiraguato Entonces Es el uso de cubrebocas Todas las personas que están pasando Para acá, para rumbo a Badiraguato Les están brindando un cubrebocas A las personas que no traen cubrebocas Rancés y yo Venimos con las medidas Correspondientes para así De esa manera no No tener un percance Cuidarnos lo más que se pueda del Covid-19 ¿Me encanta Víctor? Pues cuando él me habla a mí Por lo primerito que decimos Al contestar al teléfono Dicimos ¿Qué dice Parientón? Y de igual manera Cuando él me habla Yo también le digo ¿Qué dice Parientón? Entonces Rancés se agarra cura con nosotros Porque dice que ¿Qué hacía? Más que Rancés Se los rifamos chicos En la otra voz ¿Qué? Lo remedas Pues Oílo ¿Qué dice Parientón? ¿Eh? ¿Cómo? 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 Como ya me acostumbro a que digan ¿Qué dicen Parientón? Y pues Llevan a la sed ¿Y él te lo sabe de memoria? Porque cuando le marco yo a mi tío Dicen ¿Qué dice Parientón? Yo digo tío soy yo Y cuando Le está marcando mi papá ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo hacer? Es que los tengo volteados Los teléfonos al revés Sí Bueno Voy a ponerle atención La carretera Playboy Y aquí empiezan las curvas Se viene grabando para su canal Y pues aquí Dicen bienvenidos a Badira Guato ¿Ya llegamos? Llegamos bienvenidos a Badira Guato De veras llegamos wey Ya llegamos Pues aquí ya venimos llegando Dicen bienvenidos a Badira Guato Bueno pues Cada vez que vengo para acá y grabo una historia lo que sea me vuelo a los topes Entonces es que Les quieren decir nomás que ya llegamos a Badira Guato Venimos ahhh Llegando casi en la moto Pero no venimos de moto Hoy en día no venimos de moto Venimos a agarrar un poco Pero lo mismo en el Versuki El Versuki es 4x4 también Y también vuela Sí En 4x4 El 4x4 El 4x4 lo tenía aquí ¿Dónde es el 4x4? No Ya Ah no lo tiene a este lado ¡Ah! Irán 4x4 Aquí está el 4x4 Me van las piedras Traigo aquí el plebe Vamos a comprar un jugo ronceta A ver si Si dejarla entrar Si Vamos a agarrar un jugo de 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 No agarrar un cero ¿No puede entrar? Sí Mande ¿Cuántos años tienes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? Dile Yo tengo 9 ¿No puedes entrar entonces? ¿Entonces qué? No Ah pues que quieres Yo te lo agarro No Cones valen más que la palabra Ser humilde fue la herencia de mi apá Me salí del pueblo y le busqué a la vida Brinqué el cerco porque habrá necesidad Sin ni un 5 a como pude abrir las puertas Como hombre aguanté la tempestad Batallé pero logre cumplir mis metas Están tirando palo muchachos Del mismo color Pero me acordé de eso Ah De la piedra Yo decía de la color de esta barra que está aquí A lo mejor pues dije yo así Vamos a ver Dice Ramsés que Pero por aquí era Yo me acuerdo que por aquí Dice Ramsés que ya casi llegamos A la virgen del chorrito Pues ahorita la grabamos Un último trago Ahorita la vamos a grabar también ahí En la virgen A la virgen del chorrito De chorrito Agüita No sé si este es el El rollo del chorrito Pero Si hay Pues se supone que está la virgen del chorrito Aquí La gente viene y Trae enveladoras Trae enveladoras Supuestamente se apareció la virgen aquí un Un tiempo la verdad no sé Y esta es La razón que le llaman La virgen del chorrito Aquí Agüita aquí Hay muchas peras para acá Cerca un poquito a esta pera de aquí Que queda para abajo Y Y Se puede bajar uno Aquí por las piritas Para llegar al rillito Ahorita Les grabo Voy a ver si puedo bajar Voy a ver si puedo bajar Voy a ver si puedo bajar hasta allá Hasta abajo Para enseñarles al rillito No sé por qué Se mira Miren Ahí va el rillo por allá Llevada Pues Llevamos rumbo Al pueblo de nosotros Altamarindo Que está corriendo un aire bien bonito Como que va a llover No sé Esta flepa Casi está lloviendo macizo Acá Chequen el dato Ahorita va a tener el número de datos Venimos a 50 barranceras De 60 Los parabrisas no se dan abasto Y Trebo la seguridad Está cabrón Una vez Mira 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 Ahí la puse allá Ahí la puse allá Ahí la puse allá Ay wey Mira a ver Ahí la puse la La alta Mira Rosa No manches wey No Ya no Ya no se miran Como diamos Añamos con la cinturón Porque ahí no comenzamos Eh Venimos despacio No venimos recio Con precaución Con las luces de emergencias prendidas Luces altas Y despacio Y con cinturón Y con cinturón Pues así les finalizamos el video En esta lluvia Empezó a llover Aquí pues Está muy peligrosa la carretera Eh Gracias por mirar el video hasta el final Aquí se los finalizamos Ramses y yo Quitamos el tirantón Espero en nuevos videos Hasta la próxima mi gente No 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 Bye iti ¡Suscríbete al canal!